Y escuché un barco llegando y presentí que volvías al fin y encontraste la puerta abierta yo te seguí amando y esperando en mi boca abierta tomé el aliento pero nunca supe cómo me llegó fui buscando otros lugares no vi que el amor lo tenía en casa tú te fuiste buscando a alguien yo perdí el resplandor del verano pero volviste en un barco nuevo notaste el amor estaba en casa y escuché un barco llegando y presentí que volvías al fin y encontraste la puerta abierta yo te seguí amando y esperando estuve nadando en tus lágrimas y luché contra aquella tormenta habíamos sido algo mucho antes tus ojos se inundaron de lágrimas me di cuenta de que tu anillo seguía donde emocionado lo puse un día no, 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 hice caso al barco que estaba llegando y apagamos la tormenta que ahí seguía Y escuché un barco llegando y presentí que volvías al fin Y encontraste la puerta abierta, yo te seguía esperando Y escuché un barco llegando y presentí que volvías al fin Y encontraste la puerta abierta, yo te seguía amando y esperando En mi boca abierta tomé el aliento, pero nunca supe como me llegó Fui buscando otros lugares, no vi que el amor lo tenía en casa Tú te fuiste buscando a alguien, yo perdí el resplandor del verano Pero volviste en un barco nuevo, notaste el amor, estaba en casa Y escuché un barco llegando y presentí que volvías al fin Y encontraste la puerta abierta, yo te seguía amando y esperando Estuve nadando en tus lágrimas y luché contra aquella tormenta Habíamos sido algo mucho antes, tus ojos se inundaron de lágrimas Me di cuenta de que tu anillo seguía donde emocionado lo puse un día No, no hice caso al barco que estaba llegando Y apagamos la tormenta que ahí seguía y escuché un barco llegando Y presentí que volvías al fin Y encontraste la puerta abierta, yo te seguía esperando